Ok, aquí tenemos entonces este tema del lenguaje y lo que vamos a ver hoy día básicamente son dos cosas, las características del lenguaje y las funciones del lenguaje. ¿Ya? El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Es decir, el lenguaje es cómo nos comunicamos los seres humanos, cómo transmitimos un mensaje, cómo nos estamos comunicando ahora es utilizando el lenguaje. Pero el lenguaje no solamente es oral, o sea, no solamente es cuando hablamos, el lenguaje también puede ser cuando escribimos, o inclusive el lenguaje también puede ser gestual, es decir, no solamente se transmito mediante el habla, sino también se transmite un mensaje a través de los gestos, cuando hago así, ok, o doy like, o hago algún gesto, por ejemplo, a alguien le digo, si yo digo este gesto, ¿qué significa? Si yo hago este gesto... Hola. Hola. Si hago este gesto... No, correcto. Y algo así, significa así. Es decir, el lenguaje se puede transmitir no solamente a través del habla, sino también a través de signos escritos, gestuales, o inclusive, ojo, también se habla de signos que pueden ser, por ejemplo, luminosos. O, por ejemplo, si voy por la calle y veo un semáforo, ¿no? Y veo que está en verde, ¿qué significa? Que puedo cruzar. Si yo veo en rojo, significa que no puedo cruzar. O, ¿qué pasa si yo voy a la playa y veo una bandera roja? Significa que hay marea, hay un poco de peligro para entrar a la playa. Entonces, eso también es lenguaje, es parte de lo que empleamos los seres humanos para comunicar. Es parte del lenguaje, ¿ok? Entonces, el lenguaje es todo este sistema de signos que utilizamos para comunicarnos entre nosotros, entre seres humanos. Vamos a ver las características del lenguaje. El lenguaje tiene básicamente cuatro características. Primero es racional. ¿Qué significa que es racional? Significa que está vinculado a la inteligencia. O sea, para utilizar el lenguaje necesito una coherencia lógica en lo que yo hablo, en lo que yo digo, en lo que yo escribo. Si los seres no inteligentes, por ejemplo los animales, no se pueden comunicar. O no se comunican, sí, pero no utilizan el lenguaje. ¿Ya? Un perro dice, guau, se comunican entre ellos, ok, pero no están utilizando el lenguaje. ¿Ya? ¿Por qué no tienen esta capacidad racional, esta coherencia lógica que tenemos los seres humanos para poder ir uniendo toda una conversación? ¿Ya? Es universal. ¿Por qué el lenguaje es universal? Porque todos los seres humanos en el mundo utilizan el lenguaje. Entonces puedes ir a Rusia y tal vez no entiendas lo que ellos digan, pero ellos utilizan el lenguaje para comunicarse. Y si tú te vas a la selva, a los indígenas también te vas a dar cuenta que ellos utilizan su propio lenguaje. Y si te vas a Australia, y si te vas a China, y si te vas a Estados Unidos, a cualquier lugar, todos los seres humanos en el mundo utilizamos el lenguaje. Por eso se dice que el lenguaje es universal. Y a cada quien ya le da su propio uso, obviamente, al lenguaje. Es biarticulado. ¿Por qué es biarticulado? Porque se puede descomponer en dos niveles. Aquí hay que tener un cuidado, por favor. Yo les pido acá poner un poquito de atención. La biarticulación es la doble articulación del lenguaje. ¿Cómo se descompone el lenguaje? En dos niveles. Primero se puede descomponer, dice, en morfemas, que son unidades con significado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo veo la palabra perrito. Si yo veo la palabra perrito, lo puedo dividir en dos confemas. Per, que es una raíz que significa un animal de cuatro patas, canino, que dice guau. Ito, que tiene otro significado. Ese ito significa que es chiquito, ¿no? Y significa, además, que es masculino. Ito, porque no es ita, es ito, masculino. Entonces, estas dos partes del lenguaje me están dando un significado. Cada una de ellas me da un significado. Aporta y contribuye a un significado. Pero también el lenguaje se puede descomponer en unidades sin significado. Por ejemplo, perrito lo puedo descomponer en cada una de sus letras. P, E, R, I, T, O. ¿Qué significa la P? No significa nada, es una letra, nada más. ¿Qué significa la E? No significa nada. Solo es una letra. ¿Qué significa la T, la O? Por separado, no significan nada. Entonces, el lenguaje se descompone en estos dos niveles. Unidades con significado, que son las primeras acá, que se llaman los morfemas. Y unidades sin significado, que se llaman fonemas o grafemas. ¿Qué son los fonemas? Los fonemas son los sonidos que yo hablo. Ustedes les enseñaron en primaria, por ejemplo, que M se pronuncia M, ¿sí o no? Y A se pronuncia A. Y uno la M con la A y digo M-A. Pero la M, el sonido M, por separado, no significa nada. El sonido A, por separado, no significa nada. Cuando yo digo M-A, recién estoy uniendo cuatro sonidos. M-A, 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 y recién ya tiene un significado. Ese es el lenguaje. ¿Ya? El lenguaje ya tiene significado. Entonces, esto es la biarticulación del signo lingüístico. Con significado se divide en morfemas y sin significado se divide en fonemas, que son los sonidos que pronunciamos, o grafemas, que son las letras que escribimos. ¿Ok? Otra característica del lenguaje es que es innato. ¿Por qué se dice que es innato? Porque nace con nosotros. Está con nosotros desde nuestro nacimiento. Está en nuestra estructura genética. ¿Qué significa? Que ya está en nuestros genes que nosotros heredamos la capacidad de poder utilizar el lenguaje. Por ejemplo, los seres humanos hemos desarrollado cuerdas vocales. ¿No? Que nos sirven para que esas cuerdas vocales, para emitir sonidos y poder comunicarlo, para poder hablar. ¿No? Entonces, eso son, eso es el carácter innato. Está en la estructura genética de cada ser humano. ¿Ya? Pero obviamente cada ser humano ya lo desarrolla según sus propias características. Todos los seres humanos tenemos la misma capacidad para comunicarse. Pero hay algunos que utilizamos mejor el lenguaje y otros que no lo utilizamos tan bien el lenguaje. ¿Ya? Una pequeña tareita para que investiguen. Hay que investigar las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la lengua? ¿Y qué es el habla? ¿Ya? Para diferenciar entre esos tres conceptos. ¿Ya? Las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. ¿Ok? Vamos a ver las funciones del lenguaje. ¿Ya? Las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje. Muy bien. Veamos. Hay, en el lenguaje tiene seis funciones. Tres que se llaman funciones principales y tres que son funciones secundarias. Las funciones principales, que son las funciones que prácticamente siempre se cumplen cuando hablo del lenguaje. Y las funciones secundarias, que son funciones que a veces se cumplen cuando utilizo el lenguaje. ¿Ok? Vamos a ver. La función representativa o referencial. La función representativa o referencial es cuando yo utilizo el lenguaje para reflejar objetivamente la realidad concreta. ¿Qué significa objetivamente? Objetivamente significa lo que yo veo, lo que yo toco, lo que está en la realidad, lo que yo percibo en la realidad. Por ejemplo, les digo, mañana es sábado. En realidad. Les estoy hablando de hoy 10 viernes, mañana es sábado. Está reflejando objetivamente la realidad concreta. Yo hablo de algunas cosas. Por ejemplo, su libro está bien, está mal, esa pregunta está errónea o lo que fuera ya. Estoy hablando de la realidad, de lo que yo veo. ¿Ok? Hablo de un objeto. Este lapicero es rojo. Estoy hablando del lapicero. ¿Ya? Pásame el lapicero rojo. Estoy hablando del lapicero rojo. Esa es la función representativa o referencial del lenguaje. ¿Ok? Luego está la función expresiva o emotiva. La función expresiva o emotiva es la que manifiesta el estado de ánimo del emisor. Manifiesta mis emociones, mis sentimientos. Es subjetivo. O sea, es un poco contrario a la anterior, porque la otra refleja la realidad y en cambio esta refleja lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo pienso. Por ejemplo, digo, ¡qué buena música! ¿Ok? Para mí de repente es buena música. Pero para otra persona de repente no le gusta y dice, ¡oye, qué fea música! ¿No? Oye, tu música, pucha malaza tu música, ¿no? Oye, apaga esa música. Porque no le gusta. Pero para mí tal vez es, ¡oye, qué buena música! Me gusta. ¿Cómo me gusta escuchar Mozart? Y viene alguien y dice, ¡oye, qué aburrido! Me da sueño escuchar Mozart. Entonces, correcto. Eso es subjetivo. Estoy expresando el lenguaje de manera subjetiva, expresiva. Estoy hablando de mis emociones. ¿Ok? Alberto compró un carro muy feo. Bueno, pues, para mí será feo, pero para Alberto que lo compró, de repente es muy bonito. Por eso lo compró, le pareció bonito y lo compró. ¿No? Pero yo digo, ¡es feo! Ya, es... Lo que estoy expresando yo es mi opinión. No estoy expresando la realidad. La realidad del carro es carro. El carro no es bonito ni es feo. Es feo para mí. Es bonito para otras personas. Entonces, cada quien lo ve a su manera. Ya, entonces, para mí es feo, para Alberto es bonito. Entonces, esa es la función expresiva o emotiva. Ya, es cuando yo expreso mis sentimientos. Cuando yo hablo de amor. Cuando yo hablo de lo que me gusta. Cuando yo expreso cómo aprecio a una persona. O cómo odio a una persona. Es decir, todo eso son emociones. Emociones pueden ser positivas, negativas. ¡Ay, esa persona para que no me gusta! Cómo se porta, cómo habla. O sea, eso es algo emotivo, subjetivo. Son sentimientos. ¿Ya? Es la función expresiva o emotiva. Entonces, el lenguaje me sirve, la primera función, para expresar la realidad. Pero también la segunda función me sirve para expresar mis sentimientos. Ya, cuando yo hablo de funciones de lenguaje, ¿para qué me sirve el lenguaje? ¿Para qué yo utilizo el lenguaje? La función apelativa o conativa. Es la función que busca influir o modificar la conducta del receptor. La clase pasada, estuvimos hablando con ustedes del emisor, el receptor, ¿no? Entonces, ya sabemos más o menos de los elementos de la comunicación. Ahora, hay un emisor. Yo emito, ¿no? Hablo. Y un receptor, el que escucha. En este caso, por ejemplo, yo estoy hablando, ustedes están escuchando. Yo soy un emisor, ustedes son receptores. La función apelativa o conativa es cuando el emisor busca influir o modificar la conducta del receptor. Es decir, no expreso solamente lo que yo pienso, sino que yo quiero que él haga algo. ¿Cuándo se da esta función? Cuando rogamos, cuando pedimos, cuando ordenamos, ¿no? Por ejemplo, vengan a comer. Si la mamá en la familia dice de pronto, vengan a comer, ¿qué está transmitiendo? Está transmitiendo algo que quiere que su familia vaya a la mesa y coman, ¿no? Entonces, deja lo que están haciendo todo el mundo y ya se van a comer, ¿no? Bueno, resuelvan los ejercicios de su libro, les digo yo. ¿Qué es lo que yo pretendo con esto? Que ustedes, pues, dejen de hacer otra cosa y se pongan a resolver su libro. ¿Ok? Entonces, esa es la función apelativa con el texto. Entonces, miren, tres funciones hasta ahora. Recordemos, para no olvidarnos. Primero, para expresar la realidad. Segundo, para expresar mis sentimientos. Entonces, tercero, para poder pedir, rogar o ordenar algo a otra persona. Entonces, son las tres funciones principales del lenguaje. Las tres funciones principales del lenguaje. Para eso yo utilizo el lenguaje. Para eso utilizo el lenguaje. ¿Ok? Ahora veamos las funciones secundarias. Son aquellas funciones que puedo utilizar a veces también en estas funciones. Las primeras funciones, las funciones principales se utilizan casi todos los días. Casi todos los días utilizo yo esas funciones. Todos los días yo hablo de la realidad, expreso la realidad. Todos los días hablo de mi sentimiento, lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta. Esa comida no me gusta, esa comida rica, como me gusta. Este, mi arroz con huevo, que rico. Ah, eso es lo que a mí me gusta. Y otra persona, de repente, mi hermano dice, oh, mucha arroz con huevo, ya no, ya no quiero. A mí no me gusta eso. Ok. Estamos hablando de nuestros sentimientos, de nuestros gustos, nuestras preferencias. No estamos hablando de la realidad. El arroz con huevo no es rico ni feo. Cada quien, a su manera, lo formará rico o feo. ¿No? Allá se enteraron que en China comen murciélagos. Y alguien dice, ah, son máquinas, que es feo. Pero de repente el país es rico, ¿no? Acá en el Perú comemos cuy. Y alguien de otro país dice, ah, son como pueden comer eso, que es feo. Ah, pero es rico, pues a mí me gusta el cuy. Y así son cuestiones subjetivas. Todos los días hablamos de la realidad, hablamos de nuestras preferencias y sentimientos. Todos los días pedimos, ordenamos, rogamos algo a otra persona. Oye, P, por favor, préstame tu celular. No, este, a ver, ya, conéctense. Todo esto son funciones apelativas, son conativas. Las funciones secundarias son estas tres. La función fáctica o de contacto es la que se utiliza solamente para establecer o prolongar la comunicación. Sirve para iniciar, mantener o finalizar la comunicación. Cuando yo llego a alguien y le digo, hola, estoy haciendo una función fáctica. No estoy comunicando algo, no estoy diciendo la realidad, ni estoy hablando de mis sentimientos. Solo estoy diciendo hola. Al decir hola, estoy simplemente hablando de, estoy tratando de establecer una conversación. ¿No? Yo veo a alguien, una chica que me gusta, voy, entonces voy de hola, primero. Primero digo hola. Si me dice hola, entonces ya puedo. Si no me dice nada, ya no hay comunicación, ya no hay comunicación. ¿Ok? Entonces eso es la función fáctica o de contacto. ¿Ya? O para finalizar, ya terminamos. Bueno, hasta mañana, chao, nos vemos. Estamos terminando la comunicación. ¿Ya? Cuando estamos hablando por teléfono. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Qué estoy queriendo? Con decir eso. Estoy queriendo transmitir la realidad, estoy queriendo hablar de mis sentimientos. ¿No? ¿Mi sentimiento es aló, me escuchas? No. Lo que estoy queriendo es saber si me escucha para poder continuar la comunicación. Esa es la función fáctica o de contacto. La función metalingüística es cuando utilizamos el lenguaje para estudiar el propio lenguaje. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento nosotros. Cuando yo digo, las funciones de la comunicación son, o las funciones del lenguaje, o los elementos de la comunicación son los siguientes. Eso es una función metalingüística. Estoy comprendiendo. O sea, utilizo el lenguaje para estudiar el propio lenguaje. Cuando hablo del lenguaje. Casi todo lo que hacemos en el curso del lenguaje es una función metalingüística, porque estudiamos el propio lenguaje. ¿Ok? Y por último, la función poética o estética es cuando yo utilizo el lenguaje con fines de crear una belleza, de hacer una poesía, de hacer un cuento. Es decir, estoy utilizando. Por ejemplo, cuando César Vallejo nos dice, pero el cadáver, ¡ay! Siguió muriendo. Estoy pensando la realidad, o el cadáver, si es cadáver, pues ya no puede seguir muriendo. ¿Qué está haciendo? Está utilizando una figura literaria que me sirve para entender lo que el poeta quiere expresar. Lo que el poeta quiere expresar, que alguien que se muere, si la gente lo olvida, si la gente ya no le da importancia, es porque ese cadáver se sigue muriendo. Entonces, eso es lo que el poeta quiere expresar. Es una función poética o estética. Esta función se cumple en la literatura. Cuando hay poesía, cuando leemos un cuento, una novela, eso es la función poética o estética. Entonces, son las seis funciones de la comunicación que tenemos. Este último cuadrito es un poco importante, ¿no? Este es un libro. Y les voy a, en todo caso, tratar de sacarle una diapositiva para que ustedes, una imagen, para que ustedes mandarlo por su WhatsApp y lo puedan apuntar. Se refiere a cómo se relacionan las funciones de la comunicación con los elementos de la comunicación. Es importante, en las universidades, en los últimos años, yo sé que a ustedes todavía les faltan tres años, pero es importante entenderlo. En las universidades se están preguntando mucho, en los últimos examen de admisión, sobre este tema. Observamos, por ejemplo, que la función expresiva se relaciona con el emisor. ¿Por qué? Porque yo como emisor hablo de mis sentimientos. Entonces, es la función expresiva. La función apelativa se relaciona con el receptor. ¿Por qué? Porque yo quiero que el receptor haga algo. Préstame tu celular. ¿No? Estoy pidiendo algo, estoy ordenando algo. Ya siéntate. Ya cállate. Habla, responde. Eso es, este, se relaciona con el receptor, la función apelativa. La función representativa se relaciona con el contexto. ¿Por qué? Porque yo hablo de la realidad. El contexto es todo lo que me rodea. Cuando yo hablo de la realidad. Eso es la función representativa. ¿No? Mira mis audífonos, ahora ya estoy hablando de mis audífonos. Entonces, ¿qué es la función representativa? Estoy hablando del contexto. Estoy hablando de mi libro, de mi cuaderno. ¿Ya? La función metalingüística se refiere con el código. Porque el código es el lenguaje. El código es el que nos comunicamos. Entonces, estudio el mismo código, es estudio el mismo lenguaje. La función poética se relaciona con el mensaje. ¿Por qué con el mensaje? Porque la poesía es cuando yo cambio el mensaje para expresar una poesía, para expresar una figura literaria. Y la función fática se relaciona con el canal, porque me sirve para establecer, para verificar si el canal de comunicación está funcionando. Digo, aló, aló, y de repente no me contesta aló, es porque de repente ya se cortó la llamada. No, ya no se escucha la comunicación. ¿Ok? Esto les voy a mandar en una diapositiva para que puedan anotar en su cuaderno, porque no está en su libro.